¡Suscríbete al canal! Esta noticia se confirmó el día de ayer, déjenme, bueno ya lo anoté aquí, déjenme si lo leo, en fin, lo que es la beta de Battlefield Highland va a empezar lo que es el 3 de febrero, igual aquí abajo les dejo lo que es la noticia completa, empieza este 3 de febrero y finaliza lo que es el 8 de febrero, es muy poco tiempo, es menos de una semana, en Battlefield 4 nos dieron dos semanas creo, en fin, es prácticamente de un martes a un domingo, ¿sí? Va a incluir lo que es esta beta, va a incluir un poco más de modalidad, no fue como Battlefield 4 la beta, este va a incluir 3 mapas y 3 modos de juego, ¿sí? También, si juegas lo que es esta beta, vas a tener una Doctag o una medalla exclusiva para Battlefield 4, ¿sí? Esta se te va a desbloquear en el siguiente parche de Battlefield 4, bueno, te van a dar tu Doctag si jugaste, claro, lo que es la beta de Battlefield Highland. Va a estar disponible para todas las plataformas y el peso, ¿cuánto va a pesar? Pues sí, en lo que es la nueva generación de PC, Xbox One y PlayStation 4 va a pesar 11 GB, no es mucho, la verdad no, no es mucho y en PlayStation 3 y Xbox 360 va a pesar 4 GB, obvio, tampoco es mucho. Y, bueno, también en PC puedes preordenar lo que es la beta, no tiene sentido alguno ya que, pues, es gratis. Bueno, puedes preordenarla desde un día antes, ¿sí? Desde el día 2, 2 de Ferro, ¿sí? Y, bueno, señores, esto es prácticamente todo, ya sabemos que va a haber multijugador, obviamente, lo que la gente busca y Battlefield es puro multijugador en sí. Pero, bueno, señores, hasta aquí esto, voy a traer, no sé, la stream, yo creo, de Battlefield Highland porque, pues, la beta de Battlefield 4 hizo que me enamorara de Battlefield y yo creo que a lo mejor esta podría estar bien. Sabemos que el juego va a salir en marzo, marzo algo, que no me acuerdo ahorita la fecha. Pero, bueno, señores, hasta aquí esta super noticia, ya sabes, comparte el video y todo y, bueno, gracias por ver. Bye.